Les había dicho que les iba a mostrar a dónde nos llevó a comer mi esposo, ya no se los mostré en el otro vídeo porque pues ya era bastante largo, pero bueno miren aquí estamos, vinimos a este lugar que se llama Cuatro Pizza y pues me dice mi esposo que aquí es un restaurant disco que vienen las personas regularmente a comer. Y también miren ahí al fondo se ve la pista de baile, la verdad un día me gustaría venir sola con mi esposo para bailar y comer, voy a hacer planes para que vengamos porque la verdad sí se ve bastante a gusto, la música está bastante agradable, miren tanto que Mía ya empezó con su baile. Y pues yo me pedí una Pepsi, miren aquí te dan mini refrescos y este es el vaso que me trajeron con un limón y hielito y Mía se pidió un juguito aquí, si tú pides un jugo te traen un jugo de botellita, mini. Si se pueden dar cuenta todos son minis, no sé por qué, pero todos son minis, es raro que te den un refresco grande. Y pues miren aquí Mía, tan buena estaba la música que se levantó a bailar y pues iba y nos estaba dando un show y nos la pasamos súper bien viendo su show, espero que ustedes disfruten su baile. ¡Gracias! Y pues esto es lo que me pidió mi esposo, que es un plato de papas fritas con calamar empanizado y pulpo empanizado. A los niños les pidió una pizza y él también se pidió un plato de papas fritas con calamar y pulpo empanizado. Aquí ya le estoy poniendo limoncito, él me pidió esto porque sabe que mi comida favorita es el pescado, amo el pulpo, el calamar, los camarones, todo lo que tenga a ver con pez. Me encanta, yo podría comer pescado en lugar de carne, sería muy feliz todo el tiempo comiendo pescado. Así que bueno, miren aquí mi cara ya de cansancio, tengo todo el rimen corrido, tengo ya todos los ojos manchados de pintura. A este punto pues ya tenía bastante hambre y pues miren ya aquí hasta la boca me manché y mi esposo se percató y se estaba burlando de mí. Me estaba diciendo que comía como un bebé y pues bueno, se me dio bastante pena. Así que pues ya me limpio la boca para que no ande de criticón. Ya lo tenía pensado hacer, pero estaba tan delicioso y crujiente mi pulpo y el aderezo que pues me tardé. La verdad se me corrió el rimel porque me estaba burlando de mi esposo y de hecho lloré de la risa porque se tardó como una hora armando su casa de campaña. No la podía armar de vuelta ni meter al coche. Gracias por acompañarnos.